en la señal de la mañana. La revista Semana en su última edición sobre una serie de perfilamientos y seguimientos a periodistas y otros líderes políticos en el país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, es muy importante clarificar lo siguiente. Por orden del presidente de la República, en diciembre del año pasado, se solicitó una auditoría a todo lo relacionado con inteligencia durante el término de los últimos 10 años en el Ejército Nacional. Eso quedó consagrado en una comunicación que yo le dirigí al entonces comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, y fue el producto de una instrucción dada por el señor presidente de la República, es decir, el proceso de averiguaciones después de que quien le habla se posesionó pocos días después por instrucciones del presidente se inició en diciembre del año anterior. Con posterioridad en enero se conoció una publicación de la revista Semana y naturalmente esas denuncias periodísticas tenían que ser tenidas en cuenta, lo cual llevó a profundizar, por supuesto, ese proceso de averiguaciones que ya iba en marcha. ¿Qué se ha hecho desde entonces? El Comando General de las Fuerzas tiene aperturada una investigación disciplinaria, a su vez delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares el adelantamiento de verificaciones de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia. En el auto de apertura de esa misma investigación se informó sobre el inicio del proceso a la Procuraduría General de la Nación. De igual manera, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y se ordenó a la Inspección General del Ejército permanecer atenta a los requerimientos de los diferentes entes de control. Con esto, lo que le quiero señalar es que las investigaciones disciplinarias y penales, porque esto tiene varias líneas, continúan y naturalmente se tomarán las acciones que correspondan de cara a lo que sea el resultado de esas averiguaciones. ¿Qué se ha hecho en los distintos campos? En materia administrativa, en materia administrativa, que fue lo que se anunció a finales de la semana pasada, se apartaron del cargo y se retiraron del servicio activo 11 oficiales. En materia de organización, ¿qué se ha hecho? Se produjeron cambios en la estructura de las fuerzas militares, comandos de fuerza, estados mayores y unidades operativas, y se ordenó el cambio de 24 comandantes de unidades de inteligencia y contrainteligencia en todo el país. En materia de acciones transformativas, ¿qué se ha hecho? Se finalizó la revisión estratégica de las capacidades de la inteligencia militar, en lo que dice relación con su estructura, procedimientos, organización, y especialmente, especialmente, en controles y protocolos de seguridad para el manejo de la información, con el fin de combatir cualquier práctica que sea al margen de la ley o al margen de los reglamentos internos. En materia de transparencia, ¿qué se ha hecho? Se mantiene el compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de la fuerza pública que pueda llegar a ser violatorio de la ley o de los reglamentos. El Ejército Nacional fortaleció, además, la herramienta del sistema de control estratégico institucional y la internacional tiene transparencia 152. Con esto, lo que le quiero señalar es que desde diciembre del año pasado, por instrucciones del presidente, se puso en marcha un proceso que ha ido avanzando, que ha dado lugar a que se tomen acciones administrativas, acciones de organización interna, acciones de transparencia, acciones de fortalecimiento de mecanismos y en lo que tiene que ver con las competencias propias, con las facultades discrecionales, se anunció el anuncio de 11 oficiales del Ejército. Ahora bien, de cara a la nueva publicación de la revista Semana, naturalmente, se va a continuar con las investigaciones en lo que corresponde con las facultades internas de la institución y, por supuesto, que se está a la disposición de la Fiscalía, de la Procuraduría y de cualquier otra entidad competente para efecto de contribuir al buen éxito de las investigaciones. Claro, ministro, pero llama la atención que ustedes dan esas instrucciones entre diciembre y enero, pero estas revelaciones que hace semana parecen ser recientes. O sea, ¿no se tomaron en cuenta las medidas que ustedes estaban desarrollando por parte de la Fuerza Pública y particularmente de estas áreas de inteligencia o qué pasó ahí? ¿Por qué se siguieron dando esos procedimientos ilegales? No, escúseme. La publicación de la revista Semana no se refiere a hechos recientes. Se refiere a hechos ocurridos el año pasado. Importante precisar eso, entonces, ministro. Es muy importante. Eso lo dice la revista. Es que en esto se van formando una serie de conceptos cerrados que es muy importante aclarar los hechos a los que se refiere, supuestos hechos. Sí, señor. A lo que se refiere la nueva publicación de la revista Semana tienen que ver con actuaciones que habrían ocurrido el año anterior, si mal no recuerdo, entre febrero y principios de diciembre del año pasado. Sí, señor. Así es. Por eso hago yo tanto énfasis, por eso hago tanto énfasis, en que el proceso que condujo a las decisiones administrativas de desvinculación de varios oficiales se inició en diciembre del año pasado a pocos días de asumir quien le habla al Ministerio de Defensa y por instrucciones del Presidente de la República. Ministro, sí, señor. Entiendo perfecto lo que usted señala con relación a que esto es una información que proviene del año pasado, es cierto. Señala usted también que se llevaron a cabo por instrucciones del Presidente unas acciones que hoy en día tienen unos resultados. sin embargo, parte de las dudas que le quedan a los colombianos hoy es dónde ha estado el control en la utilización de los recursos, sobre todo de cooperación internacional para el manejo de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional, primero. Y segundo, teniendo en cuenta, como usted bien lo señala, que esto no es algo reciente, que esto es algo que viene más o menos de un año atrás o un poco más, ¿qué responsabilidades caben aquí para quien estaba al mando en ese momento de parte del Ejército Nacional, el general Nicasio Martínez y también en su momento del exministro Guillermo Botero retirado del cargo? Permítame volver a repetir lo que dije ya en la primera respuesta. A partir de diciembre del año pasado, siguiendo instrucciones del Presidente, se puso en marcha un proceso. Ese proceso ha arrojado conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? De un lado, administrativas, y ello conduce al retiro del servicio activo de 11 oficiales. ¿Qué otras acciones se tomaron? Acciones en materia de organización. ¿Qué se ha hecho? Cambios en la estructura de las fuerzas militares, en los comandos de fuerza, en los estados mayores y unidades operativas. ¿Qué otros cambios se han hecho en materia de organización? Porque es que hay personas sugiriendo que no se ha hecho nada, y eso no es verdad. En esa materia se ordenó el cambio de 24 comandantes de unidades de inteligencia. En materia de transformación que tiene que ver con lo que usted señala, controles. Se finalizó la revisión estratégica de las capacidades de la inteligencia militar para efecto de fortalecer su estructura, procedimientos, organización, y especialmente, subrayo otra vez como lo hice en la primera respuesta, especialmente en controles y protocolos de seguridad, y también se tomaron acciones en materia de transparencia, como por ejemplo el fortalecimiento del sistema de control estratégico institucional. Esto es lo que tiene que ver con lo administrativo. En lo que tiene que ver con lo disciplinario y penal, se anunció la apertura de las investigaciones que se hicieron internamente, que se estaban adelantando internamente a la Procuraduría General de la Nación. En lo que tiene que ver con lo penal, se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, en lo que tiene que ver con los asuntos administrativos, el Ejército ha venido actuando, ha venido tomando decisiones que incluye la desvinculación de 11 oficiales en materia penal y en materia disciplinaria. Ese es un proceso que avanza en la Procuraduría, que avanza en la Fiscalía, en lo que tiene que ver con la determinación de responsabilidades individuales. La determinación de las responsabilidades individuales le corresponde a la Fiscalía en lo que le compete y a la Procuraduría en lo que le compete. De manera que en lo que dice relación con los procedimientos internos, el asunto disciplinario y el asunto fiscal fue trasladado a quien le corresponde y naturalmente a nadie le interesa más que a la propia institución y al propio gobierno porque eso es lo que quiere el país llegar hasta el fondo de la verdad de estos presuntos hechos irregulares que se han cometido. Sí, ministro, quiero ahondar en un tema que se cuestiona mucho la opinión pública y me baso ya en lo dicho por el gobierno nacional el presidente Iván Duque pues retiró a varios coroneles y fueron llamados en estos momentos para que puedan pues fueron llamados a calificar servicios por toda esta situación que se viene presentando y esas denuncias pero quiero consultarle señor ministro ¿quién dio la orden de estos seguimientos de estos perfilamientos a estas personas y cuál era el destinatario de esos mensajes y de esa serie de investigaciones que se están recopilando? eso sí lo dirá el resultado de las investigaciones eso tiene que ver con asuntos de naturaleza disciplinaria y con asuntos de naturaleza penal es el adelantamiento de las investigaciones con el propósito de deferir responsabilidades individuales lo que le permitirá al país conocer quién dio las órdenes cuáles eran los destinatarios de esos productos ilegales cuya elaboración se ordenó para eso es la investigación en lo que corresponde con materias disciplinarias y penales le reitero que las decisiones que se anunciaron el fin de semana pasada tienen que ver con facultades discrecionales administrativas internas de la institución y del gobierno como jefe de la cartera de defensa ¿tiene usted a hoy conocimiento de nuevos perfilamientos ministro periodistas o políticos que en este momento el país desconozca? ninguno absolutamente ninguno no lo tengo y no lo tuve en el pasado de manera que nadie más interesado que el gobierno nadie más interesado que el presidente nadie más interesado que la institución en conocer la verdad de estos hechos y por eso fue que desde diciembre en una actitud preventiva precautelativa el señor presidente de la república ordenó que se hicieran averiguaciones con el propósito de fortalecer controles y tomar decisiones en lo que tiene que ver con la inteligencia y la contrainteligencia nacional pues señor ministro de la defensa doctor carlos holmes trujillo le agradecemos por estos minutos aquí en la radio nacional de colombia a ustedes un abrazo y muchas gracias el ministro que nos dice que no tenía conocimiento de estos perfilamientos de estos seguimientos a periodistas ni cuando se hicieron en su momento nos señala el que estos hechos corresponden a principios del año 2019 entre febrero y diciembre del año 2019 y que a la fecha tampoco conoce de estos perfilamientos que se puedan estar haciendo y que se puedan seguir dando según lo comentaba esta mañana el director de la FLIP aquí en la radio nacional de colombia Pedro Vaca que podrían ser más esos periodistas perfilados por parte de las fuerzas militares bueno esperemos entonces el avance de esas investigaciones y los resultados para determinar quién estaba dando las órdenes y las instrucciones acerca de este tipo de procedimientos de las fuerzas militares y las instrucciones